Hoy estamos concentrando una vez más otro maldito 26 más sin Joana. Lamentablemente hace 23 meses atrás veníamos reclamándola con vida, cómo se la llevaron. Hoy a dos años de su desaparición cambiamos las consignas porque lamentablemente fueron encontrados los restos de Joana en Palo Blanco. Hoy estamos pidiendo verdad y justicia por toda nuestra Joana, que el poder judicial y patriarcal machista que tenemos no ha dejado volver a tanta Joana, más que lo siguen faltando de nuestras casas. Nada, venimos a reclamar justicia por Joana. La justicia yo creo que nunca actuó, sinceramente y con una mano en el corazón. Te tengo que decir que lamentablemente la justicia nunca actuó porque si no, no hubiésemos tenido este desenlace con los restos de Joana. Si la justicia hubiese actuado en el momento que lo tendrán que haber actuado, hoy no estaríamos pidiendo justicia por Joana, sino que Joana estaría hoy acá con nosotros, en nuestras casas con su hija, con sus familias, con sus amigos y no le estaríamos llorando ni convocando a un pedido de justicia. Yo creo que la causa no está avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!